Muy buenas máquinas de tu primer millón y bienvenidos a otro vídeo y este vídeo es un vídeo que os va a dar un montón de valor Este vídeo es un vídeo para todos aquellos que me decís Ya dos, no sé qué hacer tío, no sé qué hacer, ¿cómo hago dinero? Tengo 15 años, tengo 14, no sé qué hacer, quiero hacer dinero Tengo 20 años, tengo 30, tengo 40, me da igual la edad que tengas Te voy a enseñar 5 maneras con las que puedes hacer ya mismo dinero con TikTok ¿Vale? Así que presta atención Porque de lo que voy a hablar es oro TikTok es la red social más caliente ahora mismo Con más crecimiento, con más crecimiento orgánico Es la mejor red social ahora mismo para crecer Por si no sabes lo que es TikTok TikTok es una de las redes sociales que más... Una de no, es la red social más caliente ahora mismo La que más, de la que más se está hablando Y cuando dices TikTok estoy seguro que piensas de niños pequeños haciendo bailes Y sí, empezó como eso, como musical y cambió a TikTok Y principalmente es una red social en la que se baila mucho Pero es una red social en la que hay gente ya haciendo millones de dólares Ya mismo, están haciendo millones de dólares Lo tengo por aquí apuntado Hay una persona que ha llegado a hacer hasta 500.000 dólares por un post Un simple vídeo de 15 segundos en TikTok ¿Vale? Entonces, hay gente haciendo mucho dinero ya en TikTok Les voy a explicar cómo podéis hacer dinero en TikTok, ¿vale? Tiene más de 800 millones de usuarios la plataforma Ya es una barbaridad Es la aplicación más descargada en la Apple Store En Android creo que también Y es una aplicación en la que la cantidad de adultos está subiendo por las nubes Ves un montón de perfiles de negocios De gente enseñando inmobiliaria De entrenadores Ves un montón de gente poniendo contenido de adultos Es una plataforma que se está transformando a la velocidad de la luz Que tienes que estar sí o sí No sé qué haces que no tienes TikTok aún, ¿vale? ¿Por qué esta plataforma es tan buena? Os voy a explicar rápidamente cómo funciona una red social Cómo fue Facebook Cómo fue YouTube Cómo fue Instagram Cómo han sido todas las grandes redes sociales, ¿vale? ¿Cómo empieza una red social? Cuando una red social es nueva Y no hay usuarios ¿Qué es lo que quieren? Quieren atraer usuarios a la red social En este momento una empresa no piensa en hacer dinero Como cualquier empresa Cuando tú empiezas tu empresa No piensas en hacer dinero Tienes que pensar en crecerla Entonces una red social es un negocio como cualquier otro negocio Entonces la primera fase es conseguir usuarios en la aplicación ¿Cómo hacen eso? Permiten a los usuarios tener un 100% de alcance orgánico ¿Qué significa eso? Si tú tienes un YouTube Y acaba de abrir un YouTube Te puedo asegurar En la vida vas a hacer un video Y te vas a ir viral Es imposible Tú no puedes abrir una cuenta de YouTube Subir un video e ir viral Te voy a decir lo que va a pasar Abres una cuenta de YouTube o de Instagram Haces un post Y no te ve ni tu padre A lo mejor cuando le digas Sí Pero ya está ¿Vale? Tú creas una cuenta en TikTok hoy Subes un video que es interesante De 8 segundos Y puedes conseguir millones de visitas En el primer video Lo he visto He visto cuentas He visto muchas cuentas ¿Vale? Mira Voy a hablar de Mi experiencia personal Yo llevo usando TikTok activamente No lo sé exactamente ¿Vale? Pero digamos A lo mejor 3 meses 4 Activamente Unos Unos cuantos meses Tengo ya un millón de seguidores Un millón de seguidores en TikTok En unos cuantos meses En mi YouTube No llevo a medio millón aún En mi Instagram Unos 285K Y llevo partiendo mi culo 5, 6 años 8 con Instagram ¿Vale? Tenéis que entender Que el poder de esta De esta red social es inhumano Ahora mismo Cuando se abrió Instagram por primera vez La gente que entró En el primer momento Y la aprovechó Se hizo Hubo gente que se hizo muy famosa Muy rápido ¿Por qué? Porque una red social al principio Te deja 100% de crecimiento orgánico Tú posteas algo que es bueno Y se puede ir viral La clave de TikTok Es postear un vídeo Que te detengas Y tú posteas un vídeo De 8 segundos Que no sean muy largos Porque aunque Yo he hecho vídeos de un minuto Que se han ido virales Pero es un minuto muy interesante Por lo general Vídeos de 8 o 15 segundos Y si la gente los ve Cuando el ordenador detecta Que ese vídeo es visto Por toda la gente Muchas veces Varias veces Incluso dos veces Lo van a promocionar ¿Vale? Entonces La clave de TikTok Es crear algo interesante Algo que no te quiera quitar La vista de ese vídeo Si creas una mierda de contenido No va a seguirte viral Entonces Aún así Tienes que hacer Buen contenido Dar buenos consejos Ser gracioso Algo ¿Vale? Mi vídeo más visto en TikTok Son 32 millones De visualizaciones En un solo vídeo Y tengo un montón de vídeos De más de 10 millones Varios vídeos Me diréis Vale ya dos Todo esto es muy bonito Las views molan un montón Los followers Pero ¿Y cómo haces dinero? Porque las views Y los followers No significa dinero ¿Vale? Para nada Entonces yo os voy a explicar Cómo ahora mismo Ya podéis hacer dinero Con TikTok La primera manera En la que podéis hacer dinero Con TikTok Son brand deals Es básicamente Que una marca Te paga Por promocionar Su producto Yo de la cantidad Más alta Que he oído Con los tiktokeros Más famosos Han llegado a pasar A pagar medio millón De dólares Por un solo post Vale ¿Cómo consiguen esto? Son gente Que tiene millones De seguidores Y pues Cuanto más seguidores tengan Más te va a pagar Una marca Por promocionar Sus productos Si tú tienes Una cuenta De más de 10k Yo considero Que ya te pueden estar Mandando emails Para poder promocionar ¿Cómo consigues Oportunidades Con marcas? Las mejores Y las que más Te van a pagar Son que te van a mandar A ti email Lo que tienes que hacer Es poner tu email En la biografía Y te llegarán emails De marcas Que quieren promocionar Su producto Y ya tú Ahí tienes que ser Un buen negociador Y sacarle el máximo Personalmente Si os metéis En mi tiktok Que es ya 2 fitness No vais a ver Por ahora No he hecho Ninguna promoción A ninguna marca Y he recibido Bastantes Y os puedo decir De experiencia Que he dicho Que no A bastante dinero Ya ¿Vale? Pero no me interesa Ahora mismo No me interesa Ahora entenderéis ¿Por qué? Porque las otras Maneras de hacer dinero Que es en las que yo estoy Me conviene mucho más Pero para que entendáis Que esto lo podéis hacer vosotros Yo he crecido esta cuenta En cuestión de meses Tres meses Cuatro meses A un millón de seguidores Y no 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 porque soy ya 2 No tiene nada que ver Da igual Tiktok es completamente Aislado a Youtube A Instagram A todo Esos seguidores Que he conseguido En TikTok Son de TikTok Yo apenas Yo no he promocionado En Instagram Lo he puesto 4 veces Mi TikTok Por ponerlo Pero yo no he conseguido Seguidores de Youtube Y de Instagram A TikTok Es puro puro de TikTok Entonces tú también Lo puedes hacer No hay excusa Tienes que ponerle trabajo Tienes que ponerle constancia Subir cada día 2, 3 vídeos Y ser constante Y poner buen contenido ¿Vale? Entonces vamos a por el segundo método En el que puedes hacer dinero Se dice Flipping accounts Que básicamente es Crear una cuenta Y venderla Esto es un negocio Muy común Que hace mucha gente ¿Vale? De hecho Yo fui mentor De un chaval Hace unos meses Que hacía esto Le ayudé A escalar su negocio Y pasó De Estar De casi ni monetizar Tenía Tenía Cinco cuentas De coches De Instagram Con millones De seguidores Y estaba haciendo Unos 200 300 dólares Al mes Y yo cuando me lo dijo Me quedé boca abierto Con lo poco que estaba haciendo Con las cuentas que tenía En un par de meses Multiplicamos por 15 Sus ingresos ¿Vale? Con su mismo negocio Entonces Esto es real Y mucha gente lo hace Y en TikTok Es súper fácil Mira Os voy a explicar Lo que podéis hacer Eres un chaval De 14 años Tienes todo el tiempo Del mundo Y no tienes coches No tienes que tener un coche Te abres una cuenta De TikTok La llamas Love for cars Y empiezas a postear Vídeos De coches Súper chingones Súper Encuentra un nicho Súper coches Y venga Y todos los días Posteas 5 vídeos 8 vídeos ¿A cuál mejor? Coges todos los vídeos Estos que veas Súper que van virales Por todas las redes sociales Y los vas posteando Los vas posteando Te puedo asegurar Que vas a crecer La cuenta muchísimo Si eres constante Y si pones buenos vídeos Cuando tu cuenta Tenga un millón Dos millones de seguidores Tú pones en la biografía De la cuenta Que está a la venta Y te sorprenderás La cantidad de ofertas Que recibes Puedes hacer mucho dinero Haciendo esto Mucho dinero Pero tienes que escoger Un nicho Coches Fitness Y centrarte En ese nicho ¿Vale? Moda Lo que sea Coges un nicho Relojes Viajes Coges un nicho Y te centras en ese nicho Y además Mientras construyes Esa cuenta Para luego venderla ¿Vale? Vas a hacer brand deals Te van a Te van a mandar Oportunidades Para promocionar Partes de coches O lo que sea Con tu email Entonces Si yo fuera Tú ibas a hacer esto Yo no crearía una Crearía cinco Me crearía cinco cuentas de coches Con diferentes nombres Iría poniendo El mismo contenido De las cinco casi ¿Vale? O a lo mejor No, lo haría Una de supercoches Otra de coches clásicos Otra de coches alemanes BMW Mercedes Y otra de motos Por ejemplo Te haces tres, cuatro cuentas Y pam, pam, pam Te puedo asegurar Que una te va a petar Y con trabaja constancia En TikTok En TikTok Ojo En TikTok No en Instagram Ni en YouTube Instagram es mucho más difícil Hoy en día Porque recuerda TikTok es una red social nueva Ahora mismo tienes 100% de rich orgánico De alcance orgánico Y ahora mismo lo puedes hacer Yo no sé cuánto va a durar esto Si unos meses Un año o dos O no sé cuánto Pero ahora mismo Es la época de oro Para hacer esto Aprovechar Porque si tú creces ahora mismo Una cuenta De cientos de miles De seguidores Esto en unos años Va a valer muchísimo Muchísimo más Así que Ya sabes Tres Punto número tres Este lo hago yo ¿Vale? Social media boosting Que se dice en inglés Básicamente Usar TikTok Para traer Seguidores de TikTok A tus otras redes sociales Esto es una de las cosas Principales Que yo hago Crezco mi cuenta de TikTok Y de mi cuenta de TikTok Me llevo seguidores A Instagram Y a YouTube Tengo vinculado Mi Instagram Y mi YouTube Y a los seguidores A estas redes sociales Que es donde doy Mucho más valor Y donde se puede convertir A una venta ¿Vale? Esto es muy fácil TikTok Para mí Es una cuenta más De cachondeo De cosas Que llaman la atención Para conseguir muchas views Si pongo una rutina De vez en cuando Pero mi foco más Es algo espectacular Algo que llama la atención ¿Vale? Número cuatro Es affiliate marketing Marketing de afiliados ¿Vale? Esto yo no lo hago Pero eso es una manera Que puedes hacer También muy buen dinero Ponte el caso Ponte el caso De que creas una cuenta De motor de coches Pues te buscas Un muy buen producto Relacionado con tu nicho ¿Vale? Que vaya a ayudar A tus seguidores Y te haces afiliado Lo vendes Y te llevas una comisión Hay gente que hace Muchísimo dinero Con esto Se puede hacer mucho dinero Con marketing de afiliados ¿Vale? Entonces Lo que tienes que entender Es una cosa Hoy en día Y esto 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 lo piensa La gente que no tiene ni idea La gente que no tiene Un negocio online Y la gente que no aporta valor Y más yo diría La gente Tirando a hater ¿Vale? Que tiene envidia De la gente Que hace dinero Y que triunfa En las redes sociales Vincula Vender Es malo Mira El mundo Se trata de vender Todo el mundo Está vendiendo Y comprando Constantemente ¿Vale? Para yo hacer este vídeo He tenido que comprar Esa cámara Ese micro Esa luz Ese trípode ¿Vale? Esta camiseta La he comprado Este móvil Lo he comprado Esto Estas gafas Todo es comprado Y cada una Es una empresa Es un nicho Tú necesitas Constantemente Comprar cosas Yo necesito Constantemente Comprar cosas Todo el mundo El caso es que Tú vendas Una cosa Que vaya a ayudar A alguien A mí esta cámara Me ha ayudado un montón De puta madre Sony Estoy súper contento Porque me ha solucionado Un problema Me está ayudando mucho Tú tienes que ser Afiliado de marketing De un producto Que vaya a hacer Lo mismo Para tus seguidores El problema viene Cuando Te empiezas a hacer Empiezas a conseguir Seguidores La gente empieza A Por ejemplo Yo me empiezan a entrar Ofertas de 3000 Toma Y todo el mundo Sí, 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 sí Le dices sí a todo Para coger el dinero Ese es el problema Que ya empiezas A vender Cosas Que tú no te interesan Que a ti no te gustan Y que a tu público No le va a interesar Cuando entras Por esa vía Es cuando destruyes Todo lo que has hecho Y cuando pasas De ayudar a la gente A querer venderla Eso es muy distinto Yo En la vida He querido vender A mis seguidores Porque vosotros Mis seguidores En todas las plataformas Que tengo Os agradezco todo Y os debo todo Y nunca os voy a aconsejar Nada Que yo No ame O piense Que sea la leche Entonces Hacer eso Ayudar a la gente Y no es nada malo Porque le estáis dando Un producto Que necesitan ¿Vale? Un producto Que necesitan Elegir bien eso Y vamos Por el punto Número 5 Y el que más Me gusta a mí Y lo que más Hago yo Y ahora entenderéis Por qué Y por qué Ya dos dice Que no A todos estos Anuncios De otras marcas ¿Por qué? Porque Yo Tengo Mi propia Marca Tengo mis propios Productos Y tengo mis propios Servicios La quinta manera De hacer dinero En TikTok Es creando tus Productos O servicios Por productos O servicios Me refiero Un curso online Asesorías online Suplementos Tengo Recovery Esa puede ser Cualquier cosa Cualquier cosa Depende de tu nicho Tendrás un montón De productos Que puedas hacer Y un montón De servicios Vale Cursos online Puedes hacer Cursos de cualquier cosa Pues mira El otro día Me topé con un chaval Que tiene 2 millones De seguidores En TikTok Y sabéis lo que hace Tiene un curso online De cómo ganar seguidores En TikTok Literal Yo podría hacer eso también Porque yo he crecido Una cuenta de un millón En pocos meses Yo sé cómo hacerlo Y lo he hecho Yo podría hacer un curso Online De cómo hacer dinero En TikTok Y hacer dinero con eso Y ayudaría a la gente Y a la gente le gustaría Y estoy seguro Que tendría éxito Pero no tengo tiempo No me interesa No lo quiero hacer No lo voy a hacer Vale Pero es una opción Para que entendáis Vale Para que entendáis Entonces Yo tengo mis cursos online Tengo mis asesorías Tengo mis productos A mí no me interesa Promocionar el producto De otras personas Porque entender una cosa Cuando tú promocionas Un producto De otra persona O eres afiliado Ganas un pequeño porcentaje ¿Quién es el que está ganando La mayor parte del dinero? La gente que ha creado El producto o servicio Hablando de productos O servicios Tu primer millón El servicio que tengo vinculado Es mi curso Mi curso Tu primer millón Que es un curso Que yo he creado A través de toda mi experiencia Cómo he ido De tener 50 dólares En el banco A generar más de un millón De dólares Con mi negocio online De fitness Lo he puesto todo En un curso Paso a paso Cómo tú puedes crecer Tus redes sociales Cómo puedes crecer Tu negocio Cómo puedes conseguir clientes Más de 800 máquinas Han hecho el curso ya Y os voy a poner aquí En pantalla un testimonio Que me acaba de mandar Un máquina en vídeo Recuerdo que hice Mucho sacrificio Para poder comprar El curso De tu primer millón Me endeudé Pedí plata prestada Pero yo sabía Que era para crecer A las pocas semanas Recuperé el dinero invertido Y a los pocos meses Gané de 30 A 40 clientes nuevos Estoy muy contento Con el curso Se los recomiendo A todos Gracias a vos Por dar la oportunidad Por dar la oportunidad A todas las personas De tener una empresa De tener un negocio De ser sus propios jefes Y tener libertad económica Eso es algo Que muy pocas personas hacen Y estoy eternamente Agradecido con vos Y espero que la gente Lo sepa aprovechar también Si seguís Todo lo que te dice ya vos En poco tiempo Vas a tener un negocio Online Altamente rentable Con un montón de clientes Solamente tenés que seguir Todo lo que te dice ya vos En el curso Esta máquina hizo el curso Y en apenas unas semanas Ya había conseguido Unos 40 clientes nuevos Aplicando las técnicas Que yo le he enseñado Créeme que tú también Puedes hacerlo Tus sueños También los puedes cumplir Se trata de trabajar duro Trabajar de manera inteligente Y dar los pasos correctos Y ir avanzando siempre Vale máquinas Un saludito Máquinas de Tu primer millón Nos vemos Y recordaros Checar la clase gratuita Que tengo de mi curso Tu primer millón Punto com Iros aquí abajo El enlace Y meterles a esa papis Un saludo Y hasta la próxima Suscribidos al canal ¡Suscríbete al canal!